Hola, hola, hola a todos, esta vez voy a traer un nuevo video para este canal y dirás ¿Por qué tienes esta peluca? A ver, a ver, a ver, tengo que decir muchas cosas Y la primera es, ¿Por qué ya viene Navidad? Tengo esto Y dirás, ¿Por qué tienes esto y no un gorrito de Navidad? Que sería lo más común para todas las personas Y es que no tenía, esto era lo único que encontré en mi casa Así que es lo mismo al final es tener algo en la cabeza, algo, un sombrerito aquí Chidori Y ya, vamos a comenzar Es complicado usar peluca, es complicado tener cabello largo Así que daré mi mejor esfuerzo para salir bien, ¿No? Así que vamos a esperar a que comience la primera partida Y regresamos, no pasa nada, hay que esperar A ver, a ver, un poquito despeinado La verdad es que sí lo estoy Pero es que ni siquiera me veo Porque tengo el juego en pantalla completa Y pues yo solo espero que me vea bien A ver, a ver, a ver, a ver No, hacia acá No, es que me estoy viendo un poco Porque hay un espejo enfrente Pero ya, creo que así es lo mejor Que puedo obtener con esta peluca A ver, como no habíamos traído Free Fire A lo que es el canal Ya, 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 ya era hora de traerlo Ya no me acuerdo muy bien de cómo era jugar Porque pues casi no le meto tiempo a este juego Eh, ok Creo que vemos bien Se supone que para bajar Chidori era con este No, es que no era ese Era el otro click El de al lado Pero bueno No está nada mal Y vamos a ver si llegamos más rápido que el que está allá abajo O el que viene acá Es que vienen muchos No sé qué voy a hacer A ver, a ver Una disculpa por ese No, no Ok No pasa nada En la primera partida Ya saben Comenzamos desde abajo La oreja me está explotando Porque tengo el volumen Al máximo en los audífonos Pero bueno Voy a intentar configurar esto Para que se vea bien Y pues continuemos Ok, ok Ahora sí Ya me veo Pero pues creo que No es lo mejor tener esto, eh Un poquito despeinado La verdad es que sí lo estoy, eh Me voy a quitar esto Me voy a quitar porque Pues no sé Una partida más Y si es que tan siquiera llegamos en el puesto 10 Lo dejamos Si no Pues ya Que ya, ya ni modos, ni modos Creo que Es que me está dándola Me está dándola ¿Por qué? Por favor, compu No hagas esto en estos momentos Así que hay que esperar a que comience la partida Ala, que si estoy bien guapo Es que ya me voy a dejar hasta el cabello grande El cabello largo Porque Olo, 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 eh Que le puedo hacer así Y se va para lado Pero pues no funciona en estos momentos Oso Ok Eh Creo que ya agarre todo lo posible Ok Todavía me acuerdo Cómo usar Estos controles Porque pues ya Ya tenía bastante tiempo Que no grababa Free Fire Eh ¿Qué es allá? Allá no hay nadie ¿Cómo es el cambio de armas? Ok Me acuerdo Bueno Nada mal Cada vez que me va mejorando Esto ¿Cuál es? ¿Cuál es mejor? Yo creo que esta Porque Yo digo que es mejor esta Eh Kevin Para acá ¿Para dónde vas Kevin? Es que tengo que tener Una gran habilidad En los dedos Para cambiar de armas Eh Uf Uf Que no puedo Es que quiero Quiero recargar La arma Y que esté a tope No recarga No recarga Bueno No Eh Otra vez No quiero morir Kevin ¿Cómo era para correr? ¿Cómo era para correr? ¿Cómo era para correr? ¿Cómo era para correr? ¿Así era para correr ¿Verdad? Ah Corre Kevin Corre Kevin Porque si nunca nos quedamos Eh ¿Qué no puedo moverme? ¿Qué es más complicado De lo que parece? Uh Ok Tranquilicémonos Agileamos esto Ahí está el tipo ¿Verdad? Uy ¿No está ahí? Ahí está Ah Kevin Vete Vete Correle Kevin Correle Kevin Es que ni siquiera puedo jugar bien Se está lagueando todo Uh Uh Kevin Que Correle Mejor Aléjate de esa área Y vete a otros lugares Donde estés más tranquilo Y hay que campear Hay que campear Porque es la única Opción Para que ganemos Porque Kevin En estos momentos No tiene mejor nivel Para estar en Free Fire Así que Por allá Por allá Vamos por allá No No ¿Desde dónde me mató? Hola Era una chica ¿Cómo se llama? No sé cómo se pronuncia Chris Chris E Sin 4 Porque son números romanos ¿No? Dejemoslo ahí No sé si seguir con este video No, no, no ¿Saben qué? No fue el mejor video del canal No sé cuánto haya dilatado este video Pero espero que les haya gustado Y si quieren que Kevin regrese Nada con esto Pero bueno, 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 bueno Que no está nada mal Así que hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado Y dejaremos una meta de 10 likes Poquititos No, de un like De un like Para que Kevin regrese así Así que Espero que te haya gustado Y si es que te gustó Suscríbete Déjame un like Y adiós Chau, chau Vaya hasta la próxima Espero que te haya gustado Suscríbete Haz lo que sea Para que pues regresemos Bye, bye